Paro provincial y movilización. Nosotros ya venimos con un mandato a nivel nacional, bueno, que estuvimos participando la semana pasada en Buenos Aires, tanto dentro de la conducción nacional de nuestra CTA y también dentro de ATE, donde, bueno, se ha lanzado la medida esta a nivel nacional. Obviamente es un paro que también está alargando ATE a nivel nacional. Nosotros acá en la provincia también estábamos adhiriéndonos, pero obviamente las cocinas que estábamos llevando, bueno, dentro de nuestra CTA, el planteamiento de un llamado urgente al Consejo de Salario y también obviamente el rechazo que hizo, bueno, el rechazo de masa que largó una resolución a nivel nacional con que todo el país, las paritarias, se cierren del 60%, a que si eso también nosotros estamos haciendo un rechazo. Y bueno, obviamente a nivel nacional se ha caído más de 160.000 planes sociales potencial que también estábamos acompañando porque dentro de nuestra CTA están las organizaciones sociales también adheridas. Y a la vez, bueno, acá en la provincia de Jujuy todavía seguimos teniendo, no hay todavía arreglo, digamos, con el tema del compromiso que hemos tenido con el tema del precarizado, que son los capacitarios laborales dentro de los municipios jornalizados. Y a la vez también queremos ver el impacto que hizo este 20, bueno, 10% que dieron ahora para ver a dónde nosotros los reclamos que veníamos pidiendo, supuestamente la circular que salió el viernes, había un poco ya de momento que hemos visto tanto en la asignación por hijo y aparte la ayuda escolar que era 5.000, pasó a 7.000, pero queremos ver el impacto que hizo dentro del suelo, por eso hoy vamos a tener alguna reunión con los compañeros de la CTA y aparte de ATE para ver dónde hizo impacto y bueno, vamos a hacer un planteamiento. Obviamente llamamos urgente que el gobierno nos convoque de nueva paritaria, pues supuestamente no están cerradas, que nosotros también queremos que se garantice que no se cierran las paritarias porque cada mes la inflación se sigue modificando y no tenemos, hoy te suben el combustible, te suben el pan y los salarios siguen los mismos, que también nosotros queremos que se apure rápido el proyecto de este tema de las pirámides porque, a ver, se siga aumentando en el consejo de salario hoy, a partir de marzo es 73.000 pesos, creo que eso es lo mínimo y nosotros que, o por ahí compañeros que vienen años trabajando con 20 años de servicio, están cobrando lo mismo, entonces queremos que rápido también se empiece a avanzar con el tema de las pirámides y podamos también lograr que los compañeros tengan también una muestra del mercado, que ya lo que tienen de antigüedad, más de 20 años, están cobrando como una categoría 1, digamos que recién ingresa a la repartición pública. Bueno, hoy comienzan creo reuniones de nuevo con los docentes, mañana tienen reuniones con otros gremios, esperemos que esta semana nos convoquen también a nosotros. Carlos, en cuanto a lo que es no cerrar las paritarias, ¿cuál va a ser la propuesta que se va a estar colocando sobre la mesa? Sí, obviamente, nosotros, bueno, cuando fuimos a la primera reunión que fue este mes, bueno, que pasó, salió la resolución de que Massa pedía a todo el país y todas las provincias que se cierren paritarias del 60%. Sabemos porque supuestamente dice Massa que a partir de abril empieza a bajar la inflación, no sé dónde viven, pero a la vez también nosotros vemos y volvemos a decir que las paritarias, bueno, que la inflación va a llegar de nuevo como pasó el año pasado, que va a ser el 100%. Nosotros hemos planteado que acá, bueno, hemos pedido como ATE una paritaria del 50% hasta junio y después sentarnos a hablar de nuevo para llegar a ver cuánto llegamos a fin de mes, que calculábamos nosotros un 100% más. Al no estar cerradas las paritarias, bueno, hasta abril es 20%, 20, 25, que por ahí hacen ellos el cálculo, sentarse de nuevo a hablar de ahí, pero nosotros queremos que se anticipe ahora de nuevo porque queremos ver y vamos a llevar, queremos llevar nosotros el 50% hasta junio y después seguir sentándonos para avanzar hasta llegar hasta el fin de año. ¿Cómo va a ser la medida de mañana del paro provincial y de la movilización? No, obviamente estamos convocando, hoy tenemos reunión con todo el integrante de la CTA acá de la provincia, donde obviamente están las organizaciones sociales, nosotros como gremio principal estamos también convocando, bueno, hemos hecho un paro a nivel provincial, tanto de ATE y, bueno, con algunos gremios que están adheridos, donde nosotros vamos a estar movilizando en las calles céntricas, cada seccional o cada regional de la CTA va a hacer sus actividades dentro de cada seccional, o sea, por ahí los secretarios generales de Perico, Palpala van a movilizar y algunos compañeros van a venir a la Compañía Capital, pero, bueno, mañana nosotros de ATE también estamos participando en la jornada que es el Día de la Mujer, donde estamos alargando un paro de mujeres acá en la provincia de Jujuy, que también fue convocada por nuestra CTA y ATE a nivel nacional. Carlos, por otro lado, ¿cómo se está trabajando en estos momentos aquellos afiliados que tienen ustedes que están trabajando en los distintos establecimientos educativos sumada a lo que significa esta nueva hora en los establecimientos educativos? Sí, obviamente, bueno, muchos compañeros no han hecho el planteamiento porque hoy están entrando más temprano, pero también se están retirando un poco más temprano, o sea, si entran a las siete y media, salen a las doce y media. Los que están haciendo más jornadas son, creo, los docentes, les hemos explicado, pero todavía no tenemos una resolución firme, porque la ministra no mandó ninguna resolución, sí, sé que están haciendo ahora eso, pero bueno, por eso, creemos una reunión también urgente con la ministra, tenemos este planteamiento de las horas, digamos, no se han aumentado horas, tan solo se adelantan media hora para entrar y media hora para salir, pero lo que nosotros creemos es que también, por ejemplo, las escuelas hacen falta personal, hemos tenido la denuncia en toda la provincia, y tenemos las manos de obra que son los compañeros que están con cargo de capacitación, donde estamos exigiendo a la ministra, y hemos hablado también con el Ministerio de Hacienda, con la SADID, donde está la mano de obra y no podemos tener escuelas con maleza, no podemos tener escuelas que estén los baños de caído, electricidad, teniendo mano de obra donde se pueda avanzar y, obviamente, mejorar la situación de ese capacitador. ¿Muchas establecimientos no están en condiciones, o por lo menos te ha llegado esto de que no han arrancado en condiciones de este ciclo electivo 2023? En algunos lados hemos tenido problemas, por eso te digo, en alguna escuela más del interior, donde no se vio, digamos, la situación de que han hecho limpieza o han arreglado los establecimientos, había también el mismo directivo, y más vimos que por ahí no, el gobierno, organizaciones sociales se pusieron a limpiar y a ayudar, por ejemplo, en San Pedro, empezaron a ayudar y a acomodar, digamos, las escuelas para que se inicien bien las clases, o sea, hemos planteado al gobierno también que no puede ser que vengan organizaciones u otros sectores políticos a arreglar cuando tenemos la posibilidad de que muchos compañeros que están con estos cargos de capacitador puedan entrar a trabajar y en la escuela puedan estar en condiciones para recibir a los alumnos. ¡Gracias!